¡Suscríbete al canal! Buenas tardes chicos, que tal estáis y bienvenidos a Pokémon Negro Random, capítulo 20. Chicos, hoy viene el capítulo más difícil, yo creo que, de lo que tenemos de serie hasta ahora. Ya visteis lo que pasó ayer, ya visteis lo que pasó antes de ayer y mirad con lo que nos enfrentamos hoy a un líder de gimnasio, ¿vale? Con dos Pokémon medio decentes y una concha luchadora. Tenemos que hacerlo lo imprescindible, ¿vale? No quiero hacer muchos combates en los que nos vamos a meter en líos y no sé realmente cómo llegar hasta el líder. Espero que no quede mucho porque quiero ir a curar antes y todo el tema, así que, bueno chicos, vamos a ver. Tenemos primero a... a Joshua. Vamos a... sí, porque Joshua es que no está tocado y Zalea está tocado y Joshua está a más nivel, así que vamos con Joshua. Me inspira más confianza que Zalea de momento. Desde que era pequeñito he querido ser piloto y ahora soy muy fuerte. ¡En guardia! O sea, es como... desde que era pequeñito he querido ser piloto y ahora soy barrendero. ¡En guardia! Es que no tiene sentido. Piloto Loren, guía a 2. Vale, bien, porque vamos a hacer Danza Petaro, chicos, así que sin problema. Nivel 32. Me habéis dicho en los comentarios que este líder me echa un Pokémon, eh... Ataque óseo, cuidado. Eh, a nivel 35, o sea que hay que tener cuidado. Chicos, Danza Petaro va a acabar con este guía... No. Claro, porque es volador. Mierda. A ver, eh... Teníamos que haberle hecho a negar entonces. Para con el ataque óseo. Métete el hueso por donde te quepa. A ver, otro Danza Petaro no lo mata. Es la putada. Y nos confundimos. Chicos, cuidado, eh. Cuidadísimo. Vamos a pedir un deseo, eh. No te quieras. No te quieras. No quiero usar el ataque óseo ya. No me jodas, tío. ¿Pero cómo te quieres a ti mismo si vas a hacer deseo? A ver, por favor. Por favor, estoy muy rojo en la cámara. ¿Qué cojones está pasando? No, 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 no. Chicos, acabamos de estar a puntito de morir. Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis. Tengo que usar el agua fresca. Tengo que usar el maldito agua fresca, chicos. O cambiar. Nos está haciendo ataque óseo. Pero es que si cambio, zalea... Madre mía, chicos. ¡Madre mía! Zalea, digo. Joshua se queda sin cobrar el deseo. Cuidado, eh. Cuidado con lo que nos puede echar ahora. ¿Por qué no? Ataque óseo. A ver, ataque óseo me da igual. Para. Para. Me tienes que hacer los cinco, hijo del... ¿Qué nos hemos... Ah, el deseo se me hace realidad en... ¡Guau! Eso no nos... Rayo Carga le hace por cuatro. Así que este... Bueno, igualmente le queda un punto de vida. O sea, ¿qué me estás contando? Rayo Carga no nos falles. Vale. Eh... Acaba con este hierro 2 sin problema, chicos. Vamos a ver. Eh... Siguiente Pokémon. El ataque especial. Nos ha subido el ataque especial. Bien. Algo sale bien en mis... En mis vídeos. No lo entiendo. ¿Qué nos echa? Sandlass. Vale, chicos. Sin problema. Podemos hacerle... El voto agua. Con el ataque especial subido. Y este Pokémon que es tipo tierra. Ahí él está a favor. Todo nos va a ayudar bastante para conseguir matarlo de una... Ah, perfecto. Me estaba radiando. Digo, todavía me mata. Voto agua. Debería de morir estas Sandlass. Y así lo ha hecho, chicos. Vale. No sé si tengo que hacer más combates, pero no puedo. O sea, ahora mismo no puedo. Tendría que ir a curar. Vamos a verlo, chicos. No lo tengo muy claro. Vamos a ver. Eh... Esto dónde me lleva. No quiero que me... Me metan en un combate obligado. Cuidado. No quiero que me metan en un combate obligado. Combate obligado. Estoy listo para volar hasta lo más alto. Yo estoy listo para darte una paliza. Dios. Qué rabia me da todo. ¿Cuántos? Dos. En Boar. Y estamos con Zalea. O sea, estamos con Joshua, el primero, tío. Chicos, hora de cambiar a Bruno. ¿Qué ataques tenía Bruno todo esto? Nada que le pueda hacer a este en Boar. Pero nada. Chicos, ¿qué hago, tío? Hay que cambiar a Bruno. Eso está más claro que el agua, chicos. Qué mala pata, tío. Qué mala pata, eh. Qué mala pata, de verdad. ¿Por qué se me pone la cámara roja tan de repente? Dios. A ver, hoja mágica. A la mierda. A la mierda. No me lo puedo creer. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agua fresca en... Agua fresca, eh. Agua fresca en Zalea. Lo malo es que Joshua veremos a ver, tío. Eso está jodido. Pero es que Joshua no puede hacerle nada. O podemos hacer... A Joshua, a Joshua, chicos. A Joshua, sin pensarlo unas dos veces. Hacemos de la negar. Me duerme. Ah, no, no. Ha sido canto arcaico. Ha sido canto arcaico lo que me ha hecho, chicos. Vamos a ver. Joshua. Tío, pero es que la cámara me está rayando de la cabeza fuertemente. Os lo digo muy en serio, eh. A ver. A negar. Vamos. Carga. Vale, bien. Me mola. A ver. Carga es... ¿Te subes algo? ¿El ataque, verdad? La defensa especial. No te subas la defensa especial, cabrón. A negar. Venga, se convierte en tipo agua, chicos. Ahora, el danza pétalo, a ver cuánto le quitamos. No, Agos, no vuelvas a hacer carga, tío. Porque como hagas carga de nuevo, ya no te voy a matarte de un danza pétalo. Hoja mágica. Vale, no me debería hacer gran cosa. Hoja mágica. Vale. Danza pétalo no lo voy a matar, pero le vas a hacer mucho daño. Que sí, ¿verdad? Guau. Vale, vale. Pues de la siguiente está muerto, chicos. Carga de nuevo. Me da igual. Vas a morir. No me importa. Bueno, chicos, ya estamos. Yo creo que ya nos queda claro que del próximo, o sea, del próximo es el líder. Espero. Nivel 38, Josuea. Travis. No sé qué pacamón es Travis. Pero bueno, vamos a seguir. Tiene pinta de ser de planta. Ah, sí, este es el que evoluciona Garbodor. Vale. ¿Qué me ha hecho? Cuidado. Danza pétalo no lo va a hacer mucho daño, ¿eh? Bueno. Bueno, no te confundas. No te confundas. ¿Por qué siempre que te lo pido te confundes? Danza pétalo de nuevo. ¿Qué me ha hecho? Envenenado. Cuidado, ¿eh, chicos? No te hieras. Estamos en jodidos problemas. El veneno me va a hacer daño. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. ¿Un Travis me va a joder el random lock? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Vamos a ver. Vamos a ver que todavía nos quedamos solo con Josuea. Bueno, espérate. Espérate que no nos mate el... Truco. Vale. Eso me da igual. Vale, chicos. Vamos a ver. Pensemos. Voto agua. No hay que pensar más. Tierra viva. No me ha... No. Tierra viva es tierra. No me debería hacer nada de nada. Vale. Voto agua. Acaba con este Travis, por favor, ¿eh? Vale, chicos. Pues nada. Nada. Voy a curar. Y a ver qué pasa con el líder sin poder siquiera curar. Espérate, porque es el... Me queda otro combate, chicos. Joder. Madre mía los gimnasios, tío. Bueno, chicos. Voy a curar igualmente. Vuelvo por aquí enseguida. Vale, chicos. Ya estamos aquí de vuelta. He estado investigando cómo avanzar hasta el líder. En plan, para llegar rápido. Y el combate obligado ese no era necesario hacerlo. Ha sido todo un fail muy grande. Lo vais a ver ahora. Porque el combate obligado es este. Y yo no tengo que hacer ese. Yo tengo que venir por aquí. Y ahora, en vez de volver a tirarme a hacer el mismo sitio. Aquí debajo hay una que no se ve. Que es por la que tenemos que tirar nosotros. Así que hemos perdido a Bruno. Y hemos usado la agua fresca para nada, chicos. Así que... A morir, se ha dicho. Esto es un ir a morir. Porque yo ya no sé cómo voy a hacer gimnasio con dos Pokémon y sin curas. O sea, este... En fin, vamos a ello, chicos. Eh... Tenemos a Joshua primero. Tenemos a Joshua que me inspira mucha confianza. Pero es que no lo sé, chicos. No lo sé. Igual tengo que volver a ir a curar. Me quedan dos combates, creo. A ver, chicos. Dos combates y el líder. Piloto Koke. Wachog. Vale. Wachog. Número 33. Eh... No sé si ir con Anegar directamente o... Vamos con Anegar. Paliza. Bueno, Paliza con un Pokémon. Ya ves tú lo que me preocupa. A Anegar. Y Danza Pétalo va a acabar con este Wachog. ¿Verdad que sí? Lo malo es que tenemos el equipo lento, lento, lento de cojones. Aquacola. Esto va a hacer un poquito más de daño ya. Danza Pétalo. Tengo que... Voy a tener que ir a curar, obviamente. Es que no me puedo meter así. Y menos en este gimnasio, chicos. Venga. 1.341. Ganamos a Piloto Koke y seguimos avanzando. Ahora hay que meterse por este que nos mandará más lejos de esta valle, imagino. Efectivamente. Y aquí tenemos el último combate que no sé si se puede esquivar. No. No tiene total... No. Pues nada, chicos. Comprobando. Perfecto. Por ahí de derrota cero. Pues no sé si cero, pero por ahí anda. Ya te digo, chaval. A ver. Nos echa un... Maractus. Bueno. Tenemos que seguir con el Anegar, chicos. No podemos hacer nada de este Maractus sin que no le sea muy eficaz. De hecho, creo que con ninguno de los dos. Porque... Rayo Carga. Acua... No sé qué. Y no me acuerdo cuál era el otro ataque. Pero creo que ninguno tampoco le afecta. Así que venga. Vamos de igual. A Anegar. Y Danza Pétalo. Cuidado con lo que nos haga. Cuidado, eh. Acuacola. Y ahora es con el Estado de Favor. Vale, menos mal que hemos evitado el ataque, chicos. Le hemos puesto el Estado de Favor para que nos haga cuacola. Venga, Danza Pétalo. Mátalo. Bien. Vale, chicos. Creo que ya se ha acabado. Tenemos que ir a curar igualmente porque ya no me quiero meter ahí con 63 PS con Joshua. Lo siento mucho. Espero que me comprendáis. Y nada, chicos. Vamos a ver. Supongo que será por aquí. Y debe que me llevas ya al líder. Bueno, espérate que ahora que yo del líder no pueda escapar o algo... Tendrán que hacer el combate así. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Vamos a dejar de rayar ya la cabecita, compañero. Vale, este creo que es el último ya. ¡Me he chocado con la pared, tío! ¿Pero esto qué mierda es? A ver, yo podría escapar de aquí, ¿verdad? O sea, yo podría ir a curar. Dime que sí. Esto... Vale, por detrás parece. Sí, chicos. Puedo ir a curar. Así que vuelvo enseguidita. Vale, chicos. Ya estamos llegando de nuevo. Ya tengo aquí al equipo... Bueno, al equipo. Los dos Pokémon curados. Y otra vez me acabo de estampar con la pared. Y eso a mí me cabrea mucho. A ver, chicos. Otra vez estoy rojo como a un puto infierno. Bueno, a ver. Que sea lo que yo quiera, chicos. No tengo más que decir. ¡Jujujujujujú! Alquí te estaba esperando. ¿Te ha gustado el sistema de cañones de Ginés de Ciudad Loza? ¡No! ¡Nada! Pues ahora sí que te vas a pasar bomba conmigo. Bomba y tan bomba. Voy a pasar genial. ¿Cuántos tienes? Tres. Vale. Tres contra dos, chicos. Ilumis. 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 Hay que hacerle al anegar, ¿eh? Hay que hacerle al anegar. No le puedo hacer nada a este ilumis. No le puedo hacer nada a este ilumis. Igual, canto arcaico Pero no, no, voy a tirar con anegar directamente, chicos A negar y danza pétalo, caída libre ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? No me rayes, hermano, deseo, ¿puedo hacerlo mientras estoy arriba? Bueno, no me ha hecho nada, deseo Pues bueno, ya tenemos el deseo pedido, chicos, tampoco pasa nada Eh, anegar, venga, vamos ¿Qué me ha hecho vanguardia o algo así? Comparte su guardia con el objetivo ¿Por qué, guardia? ¿Qué estás haciendo? ¡Para de hacer como ataques extraños! Tipo agua ahora, el deseo me cura Bueno, pues ya ves tú, danza pétalo, vamos, vamos Y su guardia otra vez de nuevo, me da igual, vale Dos contra dos, chicos, porque este Illumix va a morir ahora, ¿verdad que sí? Debe de morir, debe de hacerlo Lo malo es que ahora el siguiente Se va a comer el danza pétalo del tirón y no podemos hacerle el anegar, eh Cuidado, ojalá y nos eche algo de agua o de roca O algo que le afecte la planta, por Dios Venga, 39 ¿Qué nos echa? Rollenrola Vale, 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 bueno, 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 bueno Estaba pensando que poca manera, pero este Es roca, le danza pétalo, vamos, vamos Dale, revienta, revienta, mata ¡Bien! Venga, chicos, dos contra uno, vale Salvados, salvados Por los pelos de un calvo en el culo A ver, vení No sé cuál es este, venípede, espera, espera Creo que sé cuál es, a ver Es un bicho, ¿no? Es un bichito, sí, vale, este sé que evoluciona Drapion, triturar, ¡no! Pensé que me era muy eficaz, no, pero es Siniestro también, vale, danza pétalo no lo va a hacer mucho Pero Pero tenemos ahí el anegar, lo malo es que estamos Confundidos, eh, es mi último Pokémon, pero no pienso Rendirme, pues ríndete, maja, déjalo ya Triturar, vale, mientras que van a triturar Yo estoy contento, eh, no, no, no te quieras Pero no te, vale, vale, pensé que se había herido Chicos, anegar, ya es tipo agua Y un danza pétalo va a acabar con él, madre mía Joshua Locke, Joshua, Espíritum Locke Por Dios, triturar, no te quieras Ahora, por favor No te quieras ahora, por favor, Joshua No te quieras, no te quieras ¡Bien, bien, Joshua! Eres el Dios Eres el maldito boss, genial Genial, chicos, lo hemos conseguido Hemos conseguido pasar este bache Madre mía, qué bache No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos, quedaría un poquito de capítulo Pero lo vamos a dejar por aquí Porque ya no puedo hacer nada De nada Pero nada de nada A ver qué nos dice esta pava Desde luego entrenas como nadie a tu equipo Pokémon Mis Pokémon y yo estamos muy felices Hacía tiempo que no liberábamos un combate tan emocionante Aquí tienes la media de gimnasio Te la entrego con mucho gusto Gracias, maja A ver, no soy de gimnasio más difícil Pero llega a tener Pokémon buenos y estamos muertos Hemos perdido el random look aquí A ver A ver, dame una media así bonita, ¿verdad? Algo en plan bola sombra, no sé ¡Guau, impresionante! Con esta medalla te obedecerán todos los Pokémon de este nivel 70 Y también quiero darte esta medalla de parte de mis Pokémon Se lo han pasado en grande Movimiento espejo Bueno, puede estar bien, ¿no? Pero tampoco A ver, teniendo Puede estar bastante bien en Joshua, de hecho En el momento que te acabo de dar Acróbata Bueno, pues Acróbata igual me vendría mejor Pero no lo sé, chicos En fin Lo dejamos por aquí, chicos Si os ha gustado este capítulo tan maldito tenso Darle un bonito like Nos vemos mañana con más ¡Adiós!